Cordial saludo, esta es otra edición del Templo del Rock a través de Acuario Televisión, el día de hoy entonces estamos preparados para mucha información, digamos que Pacho estuvo en las 70 mil toneladas, estaremos hablando entonces de aspectos allí en este gigantesco tour, también está Hugo Caro acá que vamos a hablar de eventos próximos a través de Symphony Productions, así que sean todos bienvenidos y un cordial saludo Hola, esto es Martijn de la Bendy Lane y estás viendo Templo del Rock Soy muy contento porque logramos confirmar para la ciudad de Medellín la visita por primera vez de Gilman con su banda, si bien años atrás ya había venido a Arcángel Reunion con Paul Gilman, él nunca ha venido con el grupo, entonces son ya más de 30 años de carrera musical, tiene más de 13 discos en total desde que él se independizó con el levántate y pelea, entonces tocando bastante pesado, cierto es un heavy metal muy contundente, yo creo que desde el escalofríos viene con un cambio en donde su afinación es mucho más grave y de igual manera entonces los temas de Arcángel los tocan en esas versiones, en unas versiones mucho más pesadas, más heavy metal También seguimos con el reporte de lo que fue el primer día de 70 mil toneladas de metal en su tercera versión, cabe inclusive pues que hubo un Bars to Hell, otro crucero un poco más pesado y candeludo, pero bueno, en esta edición de 70 mil toneladas también hubo bandas pesadas, es el caso de Nail por ejemplo, que vamos a ver el día de hoy, ellos estuvieron en el teatro, en su primer show, una atmósfera pues como inigualable como la que manejan ellos, se rumorea que van a venir a Rocal Park este año, inclusive el bala de Nail ¿Qué tal? Esto es Dallas de Nail, estamos viendo Temple of Rock Hola, Hermaníos de Dragon Force ¡No, no, no! ¡Hola! Soy Mark. Y soy Herman. Estamos de Dragon Force. Y tienes que ver el Tempo de Rock. Otro de los eventos que se aproximan para el mes de marzo es la venida acá de Rotting para el mes de marzo es la venida acá de Tiamat. Hola, soy Juan de Tiamat y estás viendo el Tempo de Rock. Primero volvemos a un lugar ya muy reconocido en la ciudad, que creo que hablando pues como con los que manejan el Teatro Matacandelas, Rock Sinfonifer que empezó como a mover el metal allá hace muchos años, entonces va a ser en el Teatro Matacandelas y la boletería está muy económica, yo creo que sacamos pesos muy económicos para que la gente vaya. Una boleta hasta el 5 de marzo, hasta el 5 de marzo está unas 70 mil pesos, dos en 120, donde se consiguen en las taquillas del teatro, en Rock Sinfoni Bar, las consiguen en Rockland Disco Tienda, las consiguen en esta oportunidad en Tatú, Alex Tatú allá en el poblado, donde el amigo Alex Oquendo es de masacre, entonces y también en un bar llamado Psicosis que queda por el lado de la Universidad de Antioquia. Entonces el sector Bomboná sigue siendo clave para el metal este año, lo que es Matacandelas, Rock Sinfoni, el Porfirio también que vamos a tener, vamos a hablar del metal de… Metal Medallo. Rock, nos vemos en 8 días, gracias Acuario Televisión, gracias ADM Producciones allá en el Oriente Antioqueño, a Luz Helena en la producción también allí en Acuario, a Sergio Bedoya en todo lo que tiene que ver con esta mezcla y esta producción que nos hace acá del Templo del Rock. Muchas gracias, recuerden en nuestro Facebook Templo del Rock y nos vemos en 8 días, gracias. Pollos Mario En Pollos Mario sí tenemos el mejor sabor, disfrútalo en el Carmen de Viboral 543-2346, recibimos todas las tarjetas. ¡Suscríbete al canal!